Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Atención porque hoy os traigo un vídeo único, nadie lo ha subido Y es un vídeo con las skins que cambian de colores, que en holográficas, que cada vez van habiendo más y son increíbles Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas skins, let's go Vamos al lío chicos y chicas, vamos a darle caña Os recuerdo que solo se pueden utilizar armas holográficas, armas que cambian de color Como por ejemplo la Desert Eagle Como sabéis me salió el otro día en el contrato 1.300€ de arma Este vídeo la verdad, que dinero hay invertido Así que espero que reventéis el vídeo al like por favor Y os tengo que ser sinceros con la cosa No sé, utilizar la Deagle Y me la acabas de robar compañero Cosa que la verdad no te agradezco mucho porque creo que estaba a 10 de vida Le he dado dos impactos al cuerpo Tremenda mocha que se ha llevado el de larga Bueno, ni tan mal, ya he cumplido con la Deagle Quiero ver cuánto le he hecho al otro 43 en 1, pensaba que le había hecho mal Vale, ahora es turno de probar esta MP9 Creo que sobre todo donde se ve cambios en la zona de apartamentos Esta también es holográfica, por supuesto Si no, no la pondría Aunque, bueno, sí, estoy viendo Por empanarme con el color casi me matan Esta es holográfica, pero no estoy viendo grandes cambios A lo mejor es en otro mapa Como me venga A ver, por larga es imposible, ¿no? Vale, está recargando Está en apps Está recargando Espero que no sepa que estoy aquí Ni que me salga Vale, le va a cuchillar el compañero Ahí lo tenemos Ya me he empanado tanto, lo prometo Vale, voy a quitar esta MP9 Y vamos a ir al AUG Que el AUG también es otro arma Que como vais a ver Esta se aprecia muchísimo, muchísimo más Fijaros el cambio de color El MP9 pensaba que se notaba bastante, bastante más Vale, metemos ese humo Gente corta No quiero ir apps Porque ya me han visto Ya se lo deben de oler Pero tampoco Vale, el largo se ha hecho nuestro compañero a 1 Vale, falta el segundo Hace un montonazo de tiempo que no utilizo el AUG Es que no sé ni cómo se utiliza Vale Debería venir por larga corriendo como un jabato Le deberíamos tener aquí en 3, 2, 1 ¿En serio estás jugando a fakes en un 2 para 2? Pero, pero tío Para ya Pero tío Por favor Que hay gente que se toma esto como si fuera un major Conseguimos la baja Y lo que necesitamos es farmear dinero a saco Para conseguir el El AWP Porque el AWP lo que más nos va a costar Ah, y también la P90 Si es que nos faltan un huevo de armas La mayoría, por cierto Son todas Son todas CT Cosa que no entiendo Podrían sacar armas holográficas también de terror De momento bastante sencillo esto Y ahora cuando me dan una mocha El larga no está Por lo tanto debería estar en apps Bien Conseguimos la baja Hostia, pues para no haber utilizado el AWP En mucho tiempo Vale Pues es turno Por supuesto chavales Del arma más preciada AWP Gugnir Este arma que está valorada ya en más de 4.000 euros En la nueva Dragon Lore La Dragon Lore de la nueva caja Vas a intentar hacer Bueno Iba a intentar hacer una cosa chula y larga Pero he visto que iba nuestro compañero Ahí lo tenemos Primera baja Está cerca Y conseguimos la segunda Esa flash Te la he oído Lo siento mucho Bueno Pues ni tan mal de momento Falta por enseñaros La Nekev Y la P90 Que claro No sé si hacerlo ahora Bueno Vas a disfrutar un momento De la AWP Porque supongo que es el arma Que más queréis ver Evidentemente Guau, 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 guau A uno de vida Pues yo no puedo hacer nada Macho Es que de hecho Tengo miedo De De matarme Uff Ay Dios Le acabo de cagar Soy estúpido Cubby Res in peace Crack De hecho Cuando estoy grabando este vídeo Ya hoy debería haber cumplido 42 años El pedazo de crack Bueno Espero que esté donde esté Chavales Este sano Este bien Y estoy viendo la NBA Porque están a tope Sobre todo los Lakers Los Lakers van a tope Ahora bajo la P90 Esta arma sí que hace tiempo Que no la utilizo Pero hace una barbaridad Vamos a ver Estoy haciendo casquitos Bien Vale El que queda en medio Me gustaría conseguir la kill La verdad Ay Lo hemos conseguido Los Kiri ya están picados Está bastante picado Porque la paliza Está siendo estratosférica Vale Pues última arma Eh Idiotim dice Pero si solo tiene su compañero Desgraciado Eh Chicos Esta es Una de las Negev Con menor flowa De todo el mundo Me salió en una apertura No es que la haya buscado Vale Me salió en una apertura De cajas Me salió súper Eh El offload Y fijaros Si fijáis en los triangulitos Estos Bueno En el símbolo del plata Más bien Dice que está en apps Ahí lo tenemos No hemos podido conseguir La baja Pero es que tampoco Nos ha dado tiempo Pues Todo el mundo está viendo Dos ceros Esperemos Que no la caemos Ahora Y lo peor Es que tengo que utilizar La deagle Tío Tengo que utilizar La deagle Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si se nos está bien Aquí empiezan ya Los sudores fríos Porque no quiero morir Ni quiero perder La ronda Así que venga Vamos al lío Vamos a ir por apps Por cierto Este es el cuchillo Que habéis visto En la última apertura Que he hecho del canal Que me tocó Y el otro Fue de la apertura De skin clap Oye Se están incendiando Armas todas nuevas Vale Hay uno en pit Buah Me tiene súper Poteado Pues estoy jodido Compañero Si te lo haces Bien 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 Es que el chocolate Y el chavales Como sabéis Se me da muy mal Pues hemos ganado 9-0 Hemos quedado 9-0 No hemos muerto Así que ha sido Un vídeo increíble Que espero que reventéis A like Porque creo que la comunidad Nadie ha subido un vídeo Con todas las armas holográficas Que hay actualmente Y aquí os lo tengo yo Pues nada chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Tanto como yo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao